Don Diego García Paredes Don Diego García Paredes Esto fue el 15 de junio, hoy lo digo con orgullo de 1813 Vamos a seguir la historia, vamos a seguir la historia Dice Delgado Clemente que tiene 76, va pa' los 77 Año de vida va pa' los 77 Me dijo mira muchacho ven acá y me das la mano porque quiero conocerte Yo sé que eres cojedeño pero llevas a Trujillo siempre en tu pecho latente Este estado tiene muchos sitios históricos que al turista dio ofrecerle Está la iglesia matriz que así se llamó hasta el 57 Ahora es la catedral a donde vamos todos y todos somos felices Tiene vitrales hermosos que fueron hechos en 1820 Tiene vitrales hermosos que fueron hechos en 1820 Vamos a dejar el pasado para hablarles del presente Porque en este lindo estado yo conozco mucha gente Desde hace tiempo yo conozco mucha gente Porque la familia Lara en el estado Por ejemplo Pablo Emilio, Visterio Gilmer y Antonio Mogollón son complacientes Don Marcial y Doña Petra, dos personas que se fueron pero que siguen presentes Dejando tres bellas hijas que saludó cordialmente Cuatro valores que saludó cordialmente Marcial Gilmer, Rigoberto, Jaime Lara y el ingeniero Son criados muy decentemente Su padre fue un comerciante Sé que trabajó bastante Luchó contra la corriente A San Pedro y a San Pablo A San Pedro y a San Pablo Le voy a hacer una promesa Pa' que ilumine esta gente Y no deje perder la fiesta No deje perder la fiesta Una bella tradición Que se convirtió en canción Pero con inteligencia También le pido al señor Me le dé la bendición Granados conmigo cuenta Muchos se preguntarán Muchos se preguntarán Cómo hice pase esta letra Lo que pasa es que el llanero Tiene agilidad y destreza Sabiduría, mucha agilidad y destreza Dios José Gregorio Hernández Con la Virgen de la Paz Justo a la naturaleza Quiso que yo te pintara Lindo pueblo de Granado En un pienso de grandeza La Virgen de la Paz